Hola, buenos días, aquí nos encontramos aquí en el Club Betanca Bolas Alacant de Alicante, uno de los clubes más antiguos de Alicante y más bonitos, con unas pistas espectaculares, unas pistas de juego, aquí son pistas de bochar, aquí, tres pistas de bochar que tienen. Sí, señor. Todo muy bien organizado, muy limpio, muy bien preparado. Estas son las pistas de bochas que tienen tres, y estas son las pistas que tenemos para grabar y jugar esta mañana el torneo Bolas Alacant de Alicante. Están ya viniendo el personal, jugadores, están llegando, son las 8 y 10 de la mañana. Sábado 20 de agosto. Espectacular las pistas que tienen, todo muy bien organizado. Si veis arriba, tienen unas luces. Aquí se juega por la noche, aquí he venido yo a jugar y he venido a ver buenos torneos, buenos open que han hecho aquí Máster. Uno de los mejores clubes de Alicante, o no decir el mejor, de los más antiguos, todo para petanca. Aquí he visto yo jugar Máster muy bonito, con grandes jugadores de toda España. Máster muy bonito, con grandes jugadores, con grandes jugadores de todo el torneo Bolas Alacant de 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 Alacant. Veamos que árboles tienen plantados, esto está en el centro de donde están las pistas, luego tenemos aquí, en la parte de fuera de la valla, 8 pistas más. La parte de abajo, si nos fijamos allá en el fondo también tenemos, esta es la parte de abajo, es decir, aquí tenemos otras 8 pistas más. Está todo muy bien ubicado, organizado, limpio. Aquí las carpas, para ir poniéndose aquí cuando, para los árbitros, las personas que se quedan, que haga mucha calor, que se han terminado de jugar la bola, se pueden poner aquí. Aquí tenemos otras 8 pistas aquí. Y estamos muy cerquita de la playa, de la playa de la albucera. Una zona bonita. Estoy haciendo un pequeño vídeo, para ver más o menos. Tiene unos árboles también que te dan la sombra. Mira qué pinitos tenemos aquí, más guapos. Jugadores que van a jugar hoy el torneo a Bolas Alacant. Amigos, el moreno de Elche. Gracias. No me olvides, tu fan más lejano, soy el hermano de Ingenio. Ya lo sé, el que estás en Bérgica, en Austria, en Austria, ¿no? Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Es que es muy pronto, muy pronto. Ponte ahí, ponte solo ahí, ahí. Ah, vale, para que veas tú la referencia. Bueno, aquí tengo uno de los fans de mi canal, Jai Petanque, aquí, el hermano de Ingenio, de... Correcto. El hermano de Ingenio, que está en Austria, en Austria. Sí, señor. Y tú estás allí y lo disfrutas, ¿eh? Y lo disfrutas, ¿no? Cosa que me alegro, ¿eh? Vale, muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Chus. 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 Da la cara, da la cara, hombre. Estamos grabando, da la cara, por favor. Bueno, aquí son los jugadores que vienen aquí a jugar el torneo Bolas Alcán. Entre ellos mil amigos de aquí. Amigos Chus. Y compañía. Bueno, suerte a todos, chavales, ¿eh? ¡Eh, buenos días! Y ya están preparándose ya todos para jugar. Van a tirar unas bolitas. Para entrenar un poco. Y calentar. Y ya va en mayo. Y en mayo. Ambiente total. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estáis? Me han puesto las sillas tan altas que no se veis vosotros, ¿eh? Tampoco es que fue tan pequeño, loco. Levantame la cámara para arriba. Gracias, ¿eh? Un pequeño reportaje que tengo que hacer antes de hacer el directo. ¿Qué también haces? Hola, Gabi. ¿Qué no me lo vas a hacer? Buenos días, chicos. Hola, chavales. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jai? Mira, por aquí grabando un poquillo. Muy bien. Aquí a los hermanos. A los hermanos malas sombras. A los hermanos malas sombras. Míralo. ¿Cómo toma café? ¡A Chupis! No, yo tomo ya, no. Escúchame. ¿Cuarto no hay? No hay cuarto. No hay cuarto jugador. Chupis, lo he dicho a todo el mundo. No hay cuarto jugador. Equipos de tres. No dijo Escobar nada de cuatro. Porque Escobar no es una que me sube. Ahí no he entrado yo ya, ¿eh? Buenos días, chavales. Mi amigo Sergio aquí. Bien, rey, bien. Muy buenas. Antoñito. Antoñito, buenos días. Ahí tiene el toque. Hoy viene la... Ahí está detrás tú ya. Me voy para que no se quede. ¡Eh, Riquet! ¡Eh! ¡Eh, hombre! ¡Eh, Riquet por este! ¿Cuánto hay que se ve mejor ahí? Yo no lo he hecho de piro, lo digo, te recoge la gasolina de franqueza, que hay una franqueza de aquí a este. ¡Puedo 100 euros! ¡A la pedaz! Ya están llegando las estrellas. Ya están llegando las estrellas, mi amigo Goku. ¿Qué va a ser? Nada, tú dirás. ¡Juanito! Mira el chico, mira estrellas de aquí. Ahí, ahí está. El chico, mira estrellas, está aquí va a jugar el torneo de vuelos a la cana. Ahí está. Se parea. Buenos días. Hola, amigo. Bueno, aquí están ya, tomando café todo ya, preparándose. Y el personal de bolas a la can, se lo cubran aquí con sus barras, todo preparado. Acabo de saludar a tu hijo, el austríaco. Es mi fan número uno, ¿eh? Pichote, ¿cómo es posible que ayer estuviese en el hotel y hoy estar aquí? ¿Cállate está en un hotel de Campello o qué? Pichote, ¿cómo es posible que ayer estuviese en un hotel y ya te veo aquí? ¿Qué estaba, en un hotel de ahí de Campello? Te he pillado, ¿eh? La cantidad de trofeos que tiene este club. Uno de los clubes más antiguos de Alicante. Y es de los más bonitos. Aparte de estos, tienen dentro un local que tienen de trofeos. Miren aquí. El fundador. El amigo David. Ahí está. 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 ¡Hombre! 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 Venden una insignia a Vicente Cabrera, gran jugador de bolas a la calle. Sin olvidar el amigo, homenaje a don José del Río Casiná, en un pedazo de jugador. El amigo José del Río. ¿Qué más puedo decir yo de este club? Lo mejor de lo mejor en petanca. Sí, señor. Miren aquí, es Cruy, el amigo Cruy, la derecha con el bigotito. Bueno, campeones de España, junio del 1987. Casiná. Aquí tenemos aquí estas estrellas también, del Ríos al centro, a la derecha Cánovas. Maratón, las 24 horas, en 84. Y Bernardo. El de la izquierda, ¿quién es? Bernardo es el... Ese es Cánovas. Cánovas, Pederrío y Bernardo. Cánovas, Pederrío y Bernardo. Bueno. Vaya. Ya he sacado... Un amigo, que es un periodista francés, que viene a hacer un reportaje sobre el club. Ah, muy bien. Entonces, cogerá foto... Encantado, encantado. Muy bien. Ok. Bueno, aquí tenemos a un reportero que viene de Francia a hacer un reportaje aquí, al club. ¿Nombre? Federico. 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 Sí. Federico. Que viene a hacer un reportaje aquí, al club Petanca Bolas Alacán. Sí. Pues, encantado de conocerte. Encantado. Muy bien. Este club se lo merece todo. Uno de los clubes más antiguos de Alicante, con muchas soleras y muy buenos jugadores que ha tenido y sigue teniendo. Es que he empezado durante la pandemia a hacer un documental sobre el club, porque me encanta su historia. Y todos los que trabajan aquí se lo merecen. Sí, sí. Muy bien. Federico, suerte y un buen reportaje, ¿vale? Esto lo verás ahora mismo, lo voy a colgar en el canal, en el canal Jai Petanca, en YouTube. Ahora mismo voy a colgar esto. He hecho un reportaje también de las pistas y tal. El amigo Escobar, el amigo Iborra, el directivo de aquí del club Petanca Bolas Alacán. Gracias, señor. Gracias.